El equipo de trabajo es el que da siempre la cara hacia la ciudadanía. Esta mañana el presidente municipal, Javier Tirado Saavedra, en compañía de directores, personal administrativo y personal de servicios municipales, dio el banderazo de salida de la unidad rehabilitada del servicio de limpia. Cabe mencionar que al inicio de la actual administración pública, esta unidad se recibió en deplorables condiciones, por lo cual no podía ser usada para brindar los servicios de recolección de desechos. Esto fue lo que comentó el edil municipal de Chignahuapan, Francisco Javier Tirado Saavedra. Tenemos que trabajar mucho y le quiero comentarles que no termina el trabajo, el trabajo continúa día a día. Tenemos que organizarnos y platicaba yo ayer con el director de comercio, platicaba el tema de cómo en un proyecto tener un sentido de pertenencia con todos los que, con toda la gente, con todos los ciudadanos, prestadores de servicios, comerciantes, que de alguna manera es importante nuestra imagen urbana, nuestra limpieza, porque eso, como la seguridad, es un tema que nos compete a todos desde casa. Los trabajos de rehabilitación que se le realizaron a esta unidad fueron cambio de gatos hidráulicos, carrocería, motor o jalatería, cambios de aceite, amortiguadores, rotulación, entre otros. Esta unidad brindará sus servicios en la cabecera municipal, así como en las diferentes comunidades del pueblo mágico de Chignahuapan. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales. Juan José Pérez Becerra, Plataformas Digitales. Juan José Pérez Becerra Valentij Pérez